en estos dos anuncios. Mire, desde la Cámara Nacional de Turismo saludamos y felicitamos esta reacción. El turismo es desarrollado por personas para personas. Y yo creo que ningún peruano de bien, ningún peruano que ama a su prójimo, estaría en contra de ayudar a estos actores turísticos, que no solamente, ojo, se han visto totalmente perjudicados diciembre, enero, febrero, sino que vienen de dos años y medio de pandemia, donde el turismo ha sido el sector en el mundo más golpeado. Entonces hay que ponernos todos la mano en el pecho y felicitar y saludar las buenas acciones. Sí es importante comentarle lo siguiente, fíjese, más del 90% del turismo en nuestro país, justamente los protagonistas somos los micro, pequeños y medianos empresarios. No, eso es la realidad, es el pueblo, pueblo, que tanto a veces los políticos se llenan la boca. Ahora, gracias a Dios, estas acciones están ayudando al pueblo turístico, a los porteadores, a los cocineros, a los guías, a los artesanos, a que sobrevivan. Pero hay un tema muy importante, no hay que olvidarnos de las locomotoras del sector. Sí estamos esperando y le pedimos desde aquí al ministro de Economía, que es muy amigo del sector, conoce muy bien esa situación, que hay que también apoyar a las grandes locomotoras del sector. Los hoteles se están quebrando. Ojo, ministro Montero, por favor, necesitamos un apoyo a las grandes empresas, que son las grandes generadoras también de empleo sostenible y sustentable en nuestro país. Está pendiente esas acciones para que así podamos hacer un apoyo 360, generar un círculo virtuoso y nuestro país salga para adelante en lo que refiere a turismo, que es uno de los grandes sectores que tenemos para desarrollar el trabajo y sobre todo la identidad entre peruanos. Claro, tiene que ser equiparado, ¿no? Esta forma de, o este apoyo de reactivación, no solamente al micro, pequeño, sino también, como usted tiene bien compartir, hay cadenas de hoteles, ¿no?, que se han visto totalmente afectadas y que también son importantes fuentes de trabajo. Se habla de beneficios tributarios. Ya en el transcurso de la pandemia se dieron ese tipo de apoyo. Ahora, ¿cómo se estaría dando? ¿Les han dado algún alcance? ¿O qué esperarían ustedes? ¿Cómo deba de proceder ello? Mire, que Dios la bendiga, porque realmente se lo tengo que decir así. Nosotros, como empresarios, necesitamos que entiende el gobierno que no hay capacidad de pago. Las empresas del sector turismo no tienen ingresos. Por ende, no tienen el dinero para poder honrar como corresponde y como deseamos y como debe ser el reactiva o nuestro impuesto a la renta. Por eso, la Cámara Nacional de Turismo, desde el mes de diciembre, viene pidiéndole al Ejecutivo que, por favor, nos dé una prórroga. No queremos que nos regalen nada, sino una prórroga de seis meses para el reactiva y una prórroga del impuesto a la renta que tenemos que pagar ahora en marzo, pero que no tenemos ingresos. ¿De dónde vamos a pagar? Entonces, es muy fácil esto, a través de la ficha RUC de las empresas, identificar ahí los que tenemos el objeto social, agencia de viajes, transporte turístico, restaurante turístico, hotelería, que a todos nosotros nos permita, mediante un estudio y un formulario, poder proceder a una prórroga en el pago del impuesto a la renta y de las cuotas reactivas. ¿Por qué es importante esto? Porque para una empresa el oxígeno es el dinero, es el flujo que tenemos para poder pagar a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, y no romper así la cadena de pagos que es vital para no entrar en un estatus, en un círculo perverso de quiebra. Pero, ¿qué avance tienen ustedes de conversación a través de Canatur? ¿Con quiénes han tenido ustedes a bien reunirse? ¿Cómo han canalizado este pedido que ustedes, o que usted nos está compartiendo esta tarde, de que hay una prórroga de seis meses, de lo que es el programa Reactiva Perú y también el pago de IGB que se viene ahora en marzo? Muchas gracias. Mira, al más alto nivel, la Cámara Nacional de Turismo en el mes de diciembre envió una carta a nuestra Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. También nuestro Presidente, el señor Joe Kecklin, ha tenido reuniones con el Ministro Helguero y el Ministro Álex Contreras del MES, y le hemos transmitido esto. Porque, reitero, lo importante de esta prórroga, donde no pedimos que se nos regale nada, inclusive que se nos ponga una tasa de interés, pero que nos den el oxígeno que necesitan las empresas para no romper la cadena de pago y no quebrar, no es necesario. Y, sobre todo, para las locomotoras del sector, que son las medianas y grandes empresas que generan miles y miles de empleos en el Perú. Muy bien, que sea así. Esperamos, yo creo que no está muy tarde, ¿no?, de que se pueda concretar eso, porque eso es un poco la esencia de este programa, de lo que es Compunche Perú Turismo, de que nos podamos reactivar en lo que es el turismo y prontamente recuperemos la confianza, sobre todo también la seguridad, para que los países, recordará usted que a sus ciudadanos le recomendaron no venir al Perú, ¿no?, por la coyuntura social en la que nos encontramos, pero que todo esto se pueda levantar. Hay un trabajo multisectorial a través de las embajadas, la cancillería, operadores turísticos. Sabemos también que las agencias de viajes se unen, ¿no?, a través de la mano con PromPerú, para que a través de estas ferias, que también tiene muy buena participación el Perú, pues se siga difundiendo todo lo maravilloso que tenemos y que prontamente el turismo se reactive como ya se espera. Le agradezco mucho que sepa tanto del turismo. Efectivamente, en Canatur estamos trabajando con todos nuestros asociados, con las 25 cámaras regionales de turismo que son parte de Canatur. Por ejemplo, ahora, el día de mañana, sale una misión a Anato, una feria en Colombia, para seguir promocionando nuestro país. Y así este año vamos a hacer en septiembre el Perú Trave el Mar, un evento donde esperamos vengan más de 500 compradores extranjeros, ¿no?, que aunque no lo crean, nosotros como peruanos tenemos la gran suerte de ser uno de los destinos de ensueño, uno de los destinos que las principales revistas de viaje, de negocio, dicen que uno antes de morir tiene que viajar a Perú. Eso nos han dejado nuestros grandes ancestros, eso lo tenemos por nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones vivas. Por eso reiteramos de la Cámara Nacional del Turismo con mucha humildad, pero también con mucha empatía a nuestros conciudadanos, a los peruanos de buen corazón. Todos somos embajadores de nuestro país. Todos. Las marchas es un derecho constitucional. La marca Perú, la marca país. Amén. Usted, le agradezco. La marca Perú está dormida, tiene que levantarse, tiene que salir por todo lo alto, como nos regalaron campañas que no solamente nos sirvieron para ganar premios internacionales y reconocimientos afuera, si no nos hinchaban el pecho cada vez que íbamos al exterior porque nos sentíamos unidos, nos sentíamos representados. Entonces, hay como una de fénis, los peruanos de bien tenemos que unirnos, mantener esta alegría, esta unidad, esta característica tan importante que es reconocida en el mundo entero. Fíjese, el mundial anterior, el mundial actual que acaba de terminar, no ha habido mejor barra en el mundo. No ha habido. ¿Sabe por qué? Porque no hemos estado los peruanos. Ni Argentina, ojo. No, no hemos, no, te lo digo, no ha habido mejor premio de la FIFA, mejor barra en el mundo no ha existido porque hemos faltado nosotros. Esa es la característica de los peruanos. Entonces, ahora debemos levantarnos como ave fénix, unidos, el turismo es una actividad maravillosa, es la que menos contamina, la que genera mayor cantidad de empleo, orgullo, identidad, y hay que pensar en los jóvenes también, y aquí termino. Todas las personas que están haciendo de mala manera estas manifestaciones, porque reitero, reiteramos, las manifestaciones es un derecho constitucional y está muy bien, pero no violentas. Eso es no querer a la patria, eso es a nuestra madre, que es nuestro Perú, no dañarla. Los jóvenes van a pagar eso, también tienen que comprometerse y salir a pedir paz y comprometerse con este mensaje de reactivación del turismo. Y solo mencionar, señora Alegría, y con todo nuestro público, que si el Perú recibía 4.5 millones de peruanos, según los especialistas, los sociólogos, historiadores, antropólogos, todos los especialistas en turismo, señalan que deberíamos recibir el doble o el triple de turismo por todo lo que tenemos. Una Amazonía rica, nuestra historia, y todo, así que a trabajar por ello y para conseguirlo. Muchísimas gracias. La gastronomía también, exacto, tenemos todo, así que para adelante, como se dice con Punche Perú Turismo, agradecemos a Alberto Alegría, director ejecutivo de Canatur, que es la Cámara Nacional de Turismo. Muchísimas gracias, señora Alegría, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Muy bien, amigos, con esta información nos vamos a la pausa comercial.